Venimos a las preguntas que tenemos en Mar del Plata, está en línea el concejal Marcelo Carrara. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, la oposición dice que la culpa la tiene, cambiemos, aunque ahora han tornado a decir que la culpa la tiene el arroyismo, expresión de la cual usted forma parte con respecto de los temas en relación no solo al transporte, sino al tema de la definición del valor del boleto. Cuéntenos qué está pasando, qué perspectiva hay a este respecto. Bueno, la semana pasada había llegado el nuevo informe técnico que habíamos enviado a pedir desde la Comisión de Transporte, así que estuvimos analizando este nuevo informe técnico y el lunes pasado, durante la reunión de la comisión habitual, que generalmente se hace todos los lunes a partir de las 9 de la mañana, habíamos invitado a los funcionarios del área de transporte, específicamente estuvo presente el subsecretario Claudio Cambarere, junto a los integrantes de la oficina técnica, ¿no?, que bueno, estuvieron respondiendo a algunas inquietudes de los concejales, fue una reunión extensa, ya que habíamos comenzado cerca de las 9 y cuarto y estuvimos hasta casi después del mediodía. Bueno, allí se fueron evacuando diferentes inquietudes, puntos específicos del informe técnico, generalmente fueron todas preguntas más bien técnicas, ¿no?, de la metodología que se utiliza para elaborar lo que es finalmente el número final que arroja lo que sería el boleto, que en este caso el informe estaría dando 13 pesos con 55 centavos. Se solicitó un cuarto intermedio hasta el día martes, por una cuestión de que ya se había prolongado la reunión. La cita era el día martes a partir de las 14 horas, y bueno, justo durante el día martes hubo varias comisiones, entre ellas la de Hacienda, que tenía varios expedientes importantes para llegar a la sesión también de este día jueves de hoy, y esa comisión, digamos, también empezó al mediodía, se prolongó y terminó cerca de las 5 de la tarde, así que lamentablemente nosotros que teníamos previsto continuar a retomar el cuarto intermedio para las 2 de la tarde, no se pudo porque muchos de los integrantes de la comisión de transporte también participan en la comisión de Hacienda. Así que, digamos, para esta semana, para esta sesión de jueves, obviamente no se llegó con una definición. Quiero hacer, más allá de esto, que bueno, puede ser, seguramente es motivo de discusión en cuanto al ritmo, capacidad de trabajo de los concejales, espacio de trabajo y demás, ¿no? ¿Qué es lo que se discute de un informe técnico? Es decir, yo sé que cuando abordo estos temas muchos oyentes se enojan, pero bueno, si cada mañana que me levanto voy a estar pensando de qué hablo o qué no hablo, según se enoje alguno u otro, estaría haciendo política y no periodismo. Digo, hay un equipo técnico, provincia tiene sus equipos técnicos, Nación tiene sus equipos técnicos, porque estamos siempre alrededor de todo este tema, que en definitiva lo que requiere es eso, una definición técnica para el cumplimiento de un contrato, porque siempre se habla del contrato de las empresas, el contrato es también de la municipalidad que tiene obligaciones a este respecto. Sí, obviamente el contrato entre el municipio y en este caso la empresa de transporte urbano surge a través de un pliego, que ese pliego está elaborado en una ordenanza donde indica cómo se debe definir lo que es el boleto, ¿no? Lo que justamente estuvimos, digamos, respondiendo el lunes pasado con parte de la oficina técnica, es la modalidad, esta metodología que se utiliza desde hace muchos años, ¿no? Últimamente hace 30 años que se utiliza el mismo modo para elaborar este informe, donde se toman más de 30 puntos diferentes, que va desde el kilómetro de recorrido, el valor de los insumos, las paritarias, el combustible, bueno, son más de 30 puntos, donde algunos concejales tenían algunas inquietudes, algunas dudas, vinieron, como decía, parte de la oficina técnica a responderla, por eso también fue una comisión, una reunión extensa, que fueron en lo que cuando la gran mayoría de las dudas, como decía, de cada punto específico, donde en algunos casos se toman valores a modo del criterio del que los toma, podría llegar a ser diferente en algunos casos, seguramente, pero bueno, justamente ahí, avalado, fundamentado por lo que es el informe técnico, viene también la decisión política, ¿no? Siempre se recalca que el informe técnico, obviamente, no es vinculante, así que uno lo toma de referencia, y bueno, entre muchos de los puntos, se evaluó que en el estado actual, el valor del boleto del transporte en nuestra ciudad, está siendo, si no es ahora, el más bajo en todo el país, tomando un promedio que justamente está alrededor de 13,50, 14 pesos, el promedio general en todo el país, ¿no? Y nosotros estamos aún con este valor de casi 10 pesos. Sí, 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 bueno, eso, yo lo tengo recontra claro, por eso digo, en este momento hay gente que está escuchando, ya está puteando, por supuesto que cada uno tira del carro para el lado que más le conviene, que trata con su sueldo, que hoy está muy golpeado, porque le llegó la factura del gas, de hacer lo mejor que puede, no tengo ninguna duda de todo eso, la preocupación es que se transforma esto, casi muchas veces, en una especie de manoseo repetido, ¿no? ¿Usted cree que esto se trata la semana que viene, finalmente? Sí, obviamente, más allá de esta explicación que vimos de los tiempos, de los ritmos, que esta semana no se pudo tratar y llegar a una definición, seguramente en la próxima reunión de comisión, como es habitual, como es natural, todos los días lunes a la mañana, se trataría en transporte, después tiene un nuevo giro, o sea, tiene que pasar por otra comisión, como es legislación, para llegar finalmente a lo que es la próxima sesión. Obviamente, la intención de todos, nunca es, no es simpático, obviamente, aumentar, pero uno tiene que lograr un equilibrio entre lo solicitado, obviamente, de los transportistas, un equilibrio con el usuario, por eso estuvimos evaluando rigurosamente lo que dice este último informe técnico para llegar a este último número, en definitiva, y a la par, lo que estuvimos trabajando, que empezamos hace dos semanas, fue que una mesa, valga la redundancia, es una mesa de trabajo sobre el transporte público en general, donde se tratarán diferentes aspectos, ya vivimos el punto inicial, hubo casi 50 oradores, vecinos que se presentaron, representando diferentes instituciones, donde pudieron volcar, hacer escuchar su voz, y desde allí, estuvieron presentes la subsecretaría de transporte, para ir mejorando algunas situaciones, algunos aspectos del transporte en general, porque a veces también cuando ingresa un nuevo pedido de recálculo de la tarifa plana, obviamente surge el tema de mejorar ciertos aspectos del servicio, y no lo desconocemos obviamente, pero lo que se hizo es para que no se mezcle todo, por otro lado, a través de una mesa de trabajo, ir atendiendo, y en todo caso ir solucionando cada punto específico del servicio en general, digamos, dividiéndolo de lo que es el estudio técnico, de lo que es la tarifa plana, que en definitiva, como decíamos, ese informe no es vinculante, lo tomamos obviamente de la referencia, de lo argumentativo, y la decisión en definitiva es política para alcanzar un número, siempre buscando el equilibrio entre lo que solicita obviamente el transportista con el usuario. Sí, ahí yo agrego una sola cosa, tampoco la quiero hacer tan larga, cada vez que aparece esto empieza lo mismo, la gente se queja de la frecuencia, de la limpieza de los coches, algunas cosas no se miran, por ejemplo que la ciudad tiene 27 unidades de doble cuerpo, que ni siquiera el pliego las pedía, que cuestan 250 mil dólares cada una, me parece que las cuestiones de valor, de nivel de inversión son importantes de rescatar, porque si no, es como que hablamos en abstracto de las cosas, la sociedad argentina tiene una fuerte tendencia, para saber por qué, a creer que las cosas son gratis, nada es gratis, el otro día conversaba con un integrante de la actual gestión, y me decía, no, lo que pasa es que yo viví varios años en Palma de Mallorca, no sabés la calidad de los colectivos que tienen, y viajás por un euro, sí, son 33 pesos hoy un euro, hay un tema de equilibrios en las decisiones que se toman, y en lo que se tiene como servicio, por lo que se paga para lo que se presta, no es cualquier cosa. No, exactamente, coincidimos en el sentido que uno tiene que evaluar cada punto, cada situación, y si el boleto tiene que costar tal monto, obviamente se tiene que reproducir en el servicio, así que obviamente hay que trabajar en todos los aspectos, esa fue la idea desde la comisión este año, por eso estamos trabajando desde esta mesa, que se va a reunir una vez al mes, por un lado, y a su vez obviamente trabajar con el valor que tiene que, como decíamos, desde el equilibrio, el valor que tiene que estar costando el boleto al día de hoy, no en agosto del 2018. Sí, ayer un economista que sigo mucho decía, bueno, en definitiva, no hay que preocuparse tanto por el valor del dólar, hay que resolver la macro en Argentina, el día que resolvamos la macro, buena parte de todas estas discusiones, y de todas estas conversaciones, no van a tener sentido, finalmente, Marcelo, gracias, buena jornada, muy amable. Muchísimas gracias, un saludo a todos los días. Bueno, gracias Marcelo Carrara, seguimos en un instante, concejal, siempre.